Adelante, Néstor Picón, la mesa por la defensa de la soberanía del río Paraná y del canal Magdalena. El Paraná es un río de plena soberanía argentina en todo su recorrido por territorio nacional y baneando ambas orillas. Por eso, no es una hidrovía, sino un río interior, y por eso el Estado argentino tiene absoluto dominio, control y responsabilidad sobre todo dicho recorrido en jurisdicción nacional. Por ende, no es un río de propiedad privada de ninguna organización, empresa, cámara, o ente nacional o internacional. Por eso urge recuperar la soberanía plena y absoluta, así como asegurar la salida al mar y al mundo de la Argentina. Por eso, y a lo largo de los últimos cuatro años, esta mesa hizo docencia de soberanía, afirmando la suprema decisión de peticionar ante las autoridades para que la República Argentina recupere el pleno dominio sobre el Paraná y todas sus vías navegables. Al impulso de nuestra propuesta, adhirieron decenas de organizaciones sindicales, sociales, ambientalistas, partidos políticos y muchos miles de compatriotas que apoyaron esta lucha y la difundieron de múltiples maneras. Esta mesa convocó y organizó movilizaciones masivas ante el Ministerio de Transporte, que durante todo el mandato presidencial de Alberto Fernández, 2019-2023, estuvo a cargo de los sucesivos ministros de ese gobierno, los señores Mario Meoni, Alexis Guerrera y Diego Giuliano, funcionarios todos ellos enrolados en el equipo de Sergio Massa y amparados por el CIPAYO decreto 949 del 2020. Por eso todos ellos fueron denunciados públicamente por esta mesa en sucesivas y masivas expresiones populares realizadas frente al Ministerio de Transporte en la capital federal y ante la Bolsa de Comercio de Rosario, que todos estos años fueron los centros operativos de todas las medidas que negaron y distorsionaron la soberanía argentina absoluta sobre el río Paraná y el río de la Plata. Además se hizo una marcha en la Plata, que fue el comienzo de la caravana que fue a la Bolsa de Comercio de Rosario. El gobernador que atendió nuestra demanda y lo hizo público fue el bonaerense Axel Kicillof, quien inclusive comprometió al ahora expresidente Alberto Fernández para licitar el dragado del Canal Magdalena, obra que nunca se llevó a cabo debido a las constantes trabas interpuestas por los mencionados ministros de transporte designados por el señor Massa, así como por la decisiva desidia presidencial. Esta mesa reitera y subraya que basó todo su accionar de estos años en la convicción de que nuestra patria, sin el ejercicio pleno de su soberanía en el río Paraná, no tiene destino. Por eso, quienes integramos esta mesa, reiteramos nuestro compromiso y decisión de seguir bregando en forma pacífica por la absoluta y total soberanía nacional sobre todos los bienes naturales que pertenecen al pueblo argentino y en particular el río Paraná y el Canal Magdalena. Para ello, y apelando a todas las herramientas de la democracia, convocamos al pueblo argentino a luchar por todos los medios pacíficos para alcanzar tan alto objetivo desde el comienzo mismo del 20-24. En tal sentido, esta mesa convoca al pueblo argentino y a todas sus expresiones democráticas, pacíficas y patrióticas a redoblar la lucha contra la entrega cipalla y traduora de nuestro río Paraná, del Canal Magdalena y de todos los demás bienes naturales usurpados que constituyen el patrimonio irrenunciable de nuestro pueblo. La República Argentina y por la mesa coordinadora por la defensa de la soberanía nacional sobre el río Paraná y el Canal Magdalena firman Mempo Giardinelli, Horacio Teta Amanti, Julio César Urien, Mónica Polidoro, Santiago Alibruyú, Oscar Verón, Alejandra Porta Tadino, Carlos De Frade y quien les habla, Néstor Picone.